Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos de nuevo aquí en TVNC TV. Hoy quiero hablar de Johnny Ventura como alma nacional. La muerte repentina de Johnny Ventura hizo emerger a través de los medios una conmoción colectiva unificadora del sentimiento nacional dominicano en torno a quien se proyectó como el máximo ídolo cultor del merengue, ritmo musical que identifica y reproduce la dominicanidad frente al mundo. Merengue, dominicanidad y Johnny Ventura se unifican para dar vida y alegría al ser dominicano. A Johnny Ventura le correspondió, con su gracia rítmica y carisma, protagonizar la fase moderna del merengue como género musical que ha animado y modelado el espíritu festivo del dominicano. El merengue con su contagioso ritmo iniciaba y terminaba los sets musicales en las fiestas sociales de República Dominicana. Ese destacado papel desempeñado por el ídolo nacional del merengue que fue y será Johnny Ventura se inició a principios de los años 60 cuando el país entró en una nueva fase política y social a través de una larga transición del autoritarismo a la vida democrática. Proceso que marcó el comienzo de la transformación de la sociedad y que se manifestara en el contenido social de muchas de las producciones musicales del maestro Johnny Ventura. El combo show de Johnny Ventura fue la expresión de un grupo merenguero que simbolizó esa transformación social y cultural del pueblo dominicano cuya incidencia en el merengue se ha proyectado hasta nuestros días cuando se produce la penosa e infausta noticia de la muerte del máximo ídolo del merengue. La influencia de la figura de Ventura no solo llenó el espacio local sino que se proyectó en todo el mundo, en especial en las Américas siendo reconocido en el mundo de la música popular como el ícono del merengue dominicano. En esa proyección internacional compartió y se articuló con las máximas figuras de la música popular en las naciones de las Américas y otros continentes. Por eso hoy todos de Santo Domingo, de América, del Caribe y de casi todo el planeta lloran y lamentan la muerte del ídolo del merengue con su muerte. Los dominicanos hacen un pare en su proclividad a las diferencias emotivas para unificarse en un solo sentimiento de unidad nacional y de esa manera rendirle honores al merengue hecho hombre en la persona del maestro John y Ventura. Miles de personas acompañaron el féretro del caballo mayor John y Ventura a su última morada, el Cementerio Cristo Redentor. El Cepelio estaba previsto para las 4 de la tarde, pero se retrasó debido a que primero recorrió calles del barrio Villajuana, donde vivió y se formó el merenguero y a quien durante el trayecto hacia el Camposanto, sus seguidores se volcaron a calles, aceras y puentes, para decirle adiós. Esto obligaba a que la marcha fuera a paso lento. Los seguidores del artista llegaban con banderas de la República Dominicana, otros con fotos y carteles de John y Ventura. El expresidente Leónel Fernández despidió con un emotivo panegírico que desglosó la vida del artista desde su nacimiento hasta convertirse en la mega figura mundial, al que el también mundialmente famoso periódico The New York Times ha calificado como el Elvis Presley de Latinoamérica. Los dominicanos hemos sido testigos hoy del amor y el cariño que los dominicanos le tenían al maestro John y Ventura. Los dominicanos se despojaron de rebatiñas políticas, de requemores y de resentimientos que se tenían con el maestro Ventura para colocarlo en la verdadera dimensión de leyenda. Y es probable que el maestro John y Ventura no supiera hasta dónde estaba impreso en el corazón de los dominicanos. Vimos pleyades de artistas tanto nacionales como internacionales pasar ante el féretro del maestro Ventura en el Centro Olímpico, Juan Pablo Duarte, para decirle un último adiós. Lo mismo el pueblo, el pueblo llano, el pueblo humilde, el pueblo trabajador, al pueblo que Johnny le cantó y que tanto defendió. Pero los que nos quedamos en casa y los que seguimos a través del Internet Allende los Mares el acontecimiento de este día hemos podido disfrutar de miles y miles de pies de videos que han salido en toda la televisión del mundo. Documentos desconocidos para la mayoría en los cuales John y Ventura dejó ver el amor a su país, la sencillez y la humildad de un hombre a quien el ego nunca lo arropó. Hoy los dominicanos hemos despedido a Ventura comenzamos a escribir la leyenda del hombre que se sintió merenguero hasta la tambora y que en muchas ocasiones dijo que si volvía a nacer en caso de que hubiese reencarnación le gustaría volver a ser dominicano. Gracias país por rendirle un tributo tan grande a uno de los verdaderamente grandes que hemos dado el maestro John y Ventura. Descanse en paz tu alma. Gracias. Dios con todo. Contigo hemos trabajado al compás del tiempo llevando comentarios espectáculos política primicias informaciones contrastadas y sólidas para que no te cuenten somos un equipo trabajando para ti día y noche nueva vez gracias por ser parte de nosotros riega la voz y comparte con tus amigos es que somos una sola familia no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten para que no te cuenten síguenos